¡Así es! Pues sale por la noche y viene al amanecer Tucán, tucán, tucán Es un pájaro bonito Tucán, tucán, tucán Que tiene tan largo el pico Tucán, tucán, tucán Pajarito que bonito Tucán, tucán, tucán Que tiene tan largo el pico Tucancito con sabor Yo tengo un pajarito que lo llaman Tucán Tiene tan largo el pico que no puede volar Pero ese pajarito no tiene nada que hacer Pues sale por la noche y viene al amanecer Tucán, tucán, tucán Es un pájaro bonito Tucán, tucán, tucán Que tiene tan largo el pico Tucán, tucán, tucán Pajarito que bonito Tucán, tucán, tucán Que tiene tan largo el pico Cójale sabor, cójale sabor Música Música Tucán, 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 tucán Música 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 Tucán, 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 tucán Es un pájaro bonito Tucán, 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 tucán Que tiene tan largo el pico Tucán, tucán, tucán Pajarito que bonito Tucán, 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 tucán Que tiene tan largo el pico Música 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 Música